El otro día, exactamente el martes, llegué a casación frío. A alguien se le ocurrió que había que subir un poco la calefacción. Luego me di cuenta que es que vivimos con el hombre de hielo. Y ahora es el charco de charco. ¿Qué tal? Yo soy Quicksilver, soy el más rápido. Viajo en el tiempo también, unas movidas espaciotemporales muy chungas. Os lo voy a demostrar, mía. Mis poderes son los mejores la casa, sin duda. Y son leer la mente, pero además es que leo la mente hasta el final. Y tengo una katana. Podría usar mis poderes ahora mismo para volver al pasado y evitar el tema este de la calefacción. Pero es que el hombre de hielo no me caía muy bien. O sea, es un tío... un poco frío. Han llamado a Timbre. Mística, ¿puedes abrir, por favor? Sí, claro. Sí, sí, soy mística. Soy mística. ¿Qué pasa? Bueno, que un día me puse a jugar, me puse a jugar en plan, voy a transformarme en cosas, ¿no? Por echar una risa con los amigos. Y me convertí en... En esto. Bueno, y a todo esto hicimos un casting porque, claro, o sea, había una habitación libre y el alquiler hay que pagarlo. Hola, soy Cíclope y, bueno, perdonad, estoy un poco nervioso, pero es que me está costando mucho, bueno, las entrevistas para el piso compartido y tal, por un problema que tengo en los ojos. Vaya, qué pena. ¿Y qué es lo que te pasa? Bueno, me salen rayos láser destructivos y el anterior piso compartido, pues, lo destruí todo. ¿Y qué pasó? Me fui a casa de mis padres y lo destruí también, a su casa y a mis padres, todo. Pues ya te llamaremos. Vale, gracias. Hola, buenas tardes, mi nombre es Piros. ¡Pues pírate! Yo soy Tormenta y puedo cambiar el clima a mi antojo. Me llaman también Chubasco, depende de la zona de España. De hecho, yo quería ser pícara y me compré el traje y todo, ¿eh? Mira, súper apañado. ¿Puedes demostrarlo? Eh, sí, voy a hacer algo creepy, ¿vale? No os asustéis mucho. Ya, ahora mismo está lloviendo en Londres. Sabes que en Londres llueve siempre. Ya, pero porque yo quiero. Vale, ¿puedes hacer que salga el sol en Londres? Eh, sí. Dale. No, no quiero, porque son muy blanquitos y se queman. Pues hola, yo soy Jean Grey. Hablo con los animales, vuelo y hago spoilers. ¿Cómo? Vas a morir solo. Un villano te va a matar dentro de nada. Vale, ya nos queda claro cuál es tu tipo de poder, ¿vale? Chicos, no quedan más candidatos. ¿Qué vamos a hacer? Os vais a quedar con Tormenta. Por favor, puedes irte, sería genial, de verdad. En la siguiente escena vuelvo a salir. Pero vamos, que a ver, yo todo esto, como subió, ya lo sabía. Si yo me presento al casting, me presento. Pero ya sé que no me van a coger, me meto en la casa. La convivencia ha sido, está siendo guay, ¿eh? No, hombre, tenemos nuestros problemillas, ¿no? Cada uno con sus poderes, sus complicaciones. Cuando se nos coordina la regla al asilo que hay a mí, se monta un piposte que vamos, en la casa. La nueva compañera... Bien, bien y mal. O sea, quiero decir, es una tía que... Pues es como el tiempo. Ella lo controla y pues un día está de buenas, hace sol. Un día está de malas, llueve. Hostia, Tormenta, tienes una cana. ¡Qué tiempo tan bonito! ¡Tormenta! ¡Me cago de... Ya que insistís tanto... Vale, os voy a enseñar mi katana. Mirad, es que es la mejor, la mejor del mercado. Mirad, como las blogueras. ¿Veis? ¿Veis los brillos? ¿El glitter? ¿Las chispas? ¡Es mi katana! Es genial, es que puedo cortar el fuet. O sea, el fuet, que no lo corta nadie. Me encanta, de verdad que estoy encantada. Bueno, la katana. Lo que ella llama katana, porque... ¡Tiloque! Que manda huevo, ¿eh? Manda huevo. Tenemos momentos súper bonitos y familiares en el sofá. Nos sentamos ahí todos, nos acurrucamos. Ahí estábamos en el sofá, un momento muy bonito y nos pusimos ahí a ver la tele y justo estaban poniendo el trailer este de nuestro trailer. Olvidaos de cuánto creéis, a ver. Mira, mira, han pillado mi lado bueno. Michael es tan guapo. Yo no sé por qué parezco a Rihanna. Me han sacado bastante azul. Ey, chicos, es X-Men Apocalipsis. Sabéis que al final todo... Y es que... Es tan bonita la convivencia. Un amor. Son mi familia. Los quiero. Los quiero mucho. Que falsa es, sí, ¿o no?